Mis lágrimas corren borrando el camino Y un par de palabras cambiar mi destino Que noche tan triste, que mal que te fuiste, que crudo delirio Hoy que más te amaba decides tu vida y ya no es conmigo Una vez más, de nuevo solo, sin amor, sin esperanza Sin la confianza de encontrar felicidad Ya tengo miedo a tanto frío y soledad Una vez más, de nuevo siento que se acaba mi existencia Pues hoy la ausencia de tu amor me va a matar Ahora tengo que llorar una vez más Mis lágrimas corren borrando el camino Y un par de palabras cambiar mi destino Que noche tan triste, que mal que te fuiste, que crudo delirio Hoy que más te amaba decides tu vida y ya no es conmigo Una vez más, de nuevo solo, sin amor, sin esperanza Sin la confianza de encontrar felicidad Ya tengo miedo a tanto frío y soledad Una vez más, de nuevo siento que se acaba mi existencia Pues hoy la ausencia de tu amor me va a matar Ahora tengo que llorar una vez más Una vez más De nuevo solo, sin amor, sin esperanza Sin la confianza de encontrar felicidad